Hola a todos, bienvenidos a otro video sobre curiosidades. Este video será sobre Chichen Itza, que es uno de los principales sitios arqueológicos de la península de Yucatán en México. Sin más que decir, comencemos. Número 1, el nombre Chichen Itza viene de las palabras mayas chi de boca, chen de pozo, itz de mago o brujo y ja de agua, que al unir las palabras se obtiene la boca del pozo de los brujos del agua, por lo que quiere decir que en la orilla del pozo de los brujos de agua. Número 2, Chichen Itza recibe más de un millón de turistas cada año, lo que la convierte en la segunda zona arqueológica más visitada de México después de Teotihuacán. Número 3, en agosto del año 2015 se descubrió que debajo de la pirámide de Kukulcán hay un cenote. Número 4, el templo de Kukulcán es la más clara muestra de los conocimientos tan avanzados de los mayas. Las matemáticas, geometría, acústica y astronomía eran parte de la cultura, ya que los mayas fueron una sociedad basada en la agricultura, por lo que tuvieron que ser observadores en el clima, estaciones, el sol y las estrellas. Gracias a esto pudieron crear este basamento piramidal extraordinario. Número 5, a principios del siglo XX, el estadounidense Edward Herbert Thompson compró la propiedad donde se encuentra Chichen Itza. Número 6, para 1926 el gobierno mexicano expropió los terrenos en donde se encontraba la entonces hacienda Chichen y demandó a Thompson acusándolo de haberse apropiado de manera ilegal del patrimonio. Número 7, la propiedad fue devuelta entonces a sus herederos, aunque después de diversas gestiones del gobierno mexicano, hoy es propiedad del estado de Yucatán. Número 8, el juego de pelota de Chichen Itza es el más grande de Mesoamérica, con 70 metros de ancho y 169 metros de largo. Número 9, el templo de Kukulcán tiene 4 escalinatas de 91 escalones cada una, que en total suman 364, con la plataforma superior son 365 en total. Número 10, Chichen Itza fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO desde 1988. Número 11, Chichen Itza cuenta con una arquitectura clásica maya y una destacable simbología relacionada con una cultura tolteca, proveniente del altiplano en México, así como el estilo arquitectónico denominado Pug, que fue un estilo difundido en el periodo clásico. Número 12, diversos equipos de investigación han encontrado en el fondo del cenote sagrado objetos ceremoniales, huesos de animales y numerosos restos óseos pertenecientes a personas cuyas edades van desde los 3 a los 55 años. Y bueno, espero que les haya gustado el video, no olvides suscribirte, compartir este video, darle manita arriba para que suba más videos y les mando un saludo. Nos vemos.